Porque el Señor descenderá del cielo Viene Jesús, viene a levantar A los cristianos que guardan la fe Viene Jesús, viene a levantar A los cristianos que guardan la fe En una nube Él se levantará A la gloriosa mansión celestial En una nube Él se levantará A la gloriosa mansión celestial A la gloriosa mansión celestial Viene Jesús, viene a levantar A los cristianos que guardan la fe Viene Jesús, viene a levantar A los cristianos que guardan la fe En una nube Él se levantará A la gloriosa mansión celestial A la gloriosa mansión celestial Gracias Jesús En tu palabra dice No sé que mi Redentor vive Y al fin te levantará sobre el polvo ¡Halluya, Señor! ¡Halluya, Jesús! Porque el Señor descenderá del cielo